Bienvenidos a los visionarios Opina Pues estuvo muy bien, las cremas jugaron bastante bien Los goles fueron bastante buenos, espero que contra Heredia ya lo puedan hacer y meter más goles No, todavía no, todavía falta, ya en Heredia todavía falta Recuerden que Heredia no está pintado Pero se va a ganar 1 a 0 aunque sea ya, y campeones Creo que también les faltó un poco, o sea, están bien, pero no, los cremas fueron mayores, superiores y se perdieron muchas Bienvenidos a los visionarios Opina ¿Y por eso? Sí, por eso Ahí, ahí, intentaron decir que no era el autor del primero Y el segundo, mira, mami, está mejor Los chicos, las chingues ¡Cremas, cremas, cremas, cremas! ¡Cremas, cremas, cremas! Juegan, vacilan y toman cerveza Les gusta la chaga que les quita la pereza MNIDO